Continuamos con su espacio Un programa para toda la familia dominicana e internacional Gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite llegar a ustedes También a través de las redes sociales Y por ese apoyo que nos están dando cada día Me encuentro con mi hermano y amigo Juan Fajardo El cual vamos a debatir un poquito el tema político nacional de la República Dominicana ¿Cómo anda? Fajardo, te preguntaba detrás de cámara Con respecto a cómo tú ves la posición de Luis Abinader De reelegirse mañana en el 2024 Bueno, particularmente yo creo que la reelección Va por el carril de adentro Yo creo que la... Debido a que la oposición no está haciendo absolutamente nada Para revertir esa situación Salvo algunos anuncios, decir algunas cosas El partido de la liberación dominicana como partido Lo estoy hablando particularmente No está haciendo nada para ganar las elecciones presidenciales Absolutamente nada Y se hizo un anuncio De una alianza Pero es un anuncio Eso fue solamente un anuncio ¿Por qué? Porque aún no hay detalles No hay detalles de cómo va a ser la alianza Dónde me voy a apoyar Dónde te voy a apoyar a ti Dónde me voy a apoyar a mí No se ha dicho Por ejemplo, el partido de la liberación dominicana En el Distrito Nacional Tiene un candidato alcalde Domingo Contreras Que es Domingo Contreras Ya oficializado por el partido de la liberación dominicana Sí Y tiene... Y la fuerza del pueblo Tiene un precandidato En el municipio de Santo Domingo Norte El partido de la liberación dominicana Tiene a René Polanco Pero el partido Fuerza del pueblo Tiene a Carlos Guzmán Entonces, ¿quién va a apoyar a quién? Aquí no hay alianza O dónde va a haber alianza Y dónde no Solamente esa información fue global En Santo Domingo Este El partido de la liberación dominicana Tiene un candidato Que es este señor Luis Alberto Luis Alberto Fuerza del pueblo tiene un candidato Un funesto candidato Pero lo tiene Que es... ¿Por qué funesto? ¿Por qué funesto? ¿Quién es el candidato a la fuerza del pueblo Alcalde por el Santo Domingo Este? Romero Julio Romero Julio Romero Sí Julio Romero Eso que sucedió no se lo va a quitar nunca Pues él pagó Bueno, pero no se lo va a quitar nunca Aunque paga la consecuencia Eso no se olvida jamás en la vida Lo podrán olvidar los mortales Las personas Pero Google El Internet Eso no olvida nunca Eso está ahí Entonces ¿Dónde va a haber alianza Y dónde no? Eso no se ha anunciado todavía Por lo tanto El partido de la liberación dominicana Hace un pronunciamiento Leónel Fernández por el otro Hace otro Y cada quien está por su lado Eso deja A la reelección del presidente Luis Abinader Con el campo Bien abierto Hacia adelante Lo que yo le puedo decir A los candidatos locales A los candidatos individuales A las municipales Es que se concentren ellos En sus aspiraciones Que no le den tanto No le den tanta adquiescencia A eso de la alianza Por ejemplo René Polanco Santo Domingo Norte Que tiene muchas posibilidades Amplias posibilidades De volver Frente a De volver a la alcaldía Frente a un alcalde desgastado Frente a un alcalde Que no ha llenado las expectativas Y El PRM Tiene una candidata O precandidata No sé si candidata oficialmente Precandidata Es precandidata Que es la diputada Betty Jerónimo No tiene Ese arranque No tiene ese aval Tiene una carga pesada detrás Tiene una carga muy pesada Y es una candidata Que se está candidateando A un cargo Del cual no sabe Absolutamente nada Entonces El René Polanco En Santo Domingo Norte Tiene Amplias posibilidades Grandes posibilidades Pero si se concentra En su candidatura Olvidándose De Alianzas Si la alianza viene Perfecto Perfecto Pero tiene que concentrarse En esa alianza El único que salió ganando O que saldría ganando Es El ventorrillo Llamado PRD Miguel Vargas Y su ventorrillo Su sigla Y su presupuesto Él podría salir ganando Porque lo van a salvar Si el PRD se va solo En cualquiera de las elecciones En la que viene Desaparece Al 27 llega Al número 27 Queda en el último lugar Al 27 llega Entonces Él le conviene Una alianza Porque va a ir con los grandes Y los grandes Los van a arrastrar Entonces Eso es lo que hay Por lo tanto Desde mi punto de vista La reelección En el escenario actual Es un clavo pasado Al día de hoy Pero acontece lo siguiente Juan Que el PRM Tiene su gran militancia Fuera del partido Que no han comido Del pastel todavía Que han sido tomados En cuenta Están pasando hambre Y cogiendo lucha Estamos de acuerdo Pero son PRMistas No votan al contrario No creo que vayan A votar Para llevar A alguien al poder Que también Lo va a dejar A ellos afuera ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Que gana fuerzas Del pueblo Va a llamar Todos esos PRMistas Vengan Que ustedes van a comer Gana el PLD ¿Tú crees que Abel Martínez Va a llamar? Vengan Ustedes van a comer No, eso es mentira Entonces Esos PRMistas Disgustados Que es cierto No han ido Al tren gubernamental No han comido Es cierto Pero son PRMistas Y para que esté otro Que siga el PRM Es que Ellos son así Es igual Que los PRMistas Los PRMistas Van a estar A votar Por otra persona No, no, no Cada quien En su sitio